Hace ya mucho tiempo, con rumbo incierto Que abandoné mi tierra, donde nací Errante para el mundo, como el desierto No encontraba tus pasos, pobre de mí Errante para el mundo, como el desierto No encontraba tus pasos, pobre de mí A mi tierra querida, volví más tarde Anhelando ser tuyo, como soñé Desde entonces no hay día, que no te aguarde Y en tu casita blanca, no te encontré Desde entonces no hay día, que no te aguarde Y en tu casita blanca, no te encontré Amor, el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos, huyas de mí Vuelve para consuelo, de mis dolores Vuelve que ya no puedo, vivir sin ti Vuelve para consuelo, de mis dolores Vuelve que ya no puedo, vivir sin ti Vuelve para consuelo, de mis dolores